5, 4, 3, 2, 1 ¡Se enciende el reglito de la palma! ¡Felida Zulia! ¡Felida por color! Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Una noche especial para el pueblo zuliano, para Venezuela, para la Comunidad Eléctrica Nacional Como todos ustedes saben, la historia del angelito parte cuando en el año 1973 Vio por primera vez el encendido del aquelito Es un sentimiento que nos invita a reforzar y a cultivar los valores que también la Navidad Del nacimiento del niño Dios trae Como son la unión, como son la solidaridad Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella